amigas amigos bienvenidos a este vídeo estoy acá cubriendo esta marcha en apoyo de casa en apoyo de toda palestina estamos corriendo un poco los policías que trabajan para el sionismo el nazismo de nuestro tiempo están tratando de arrestar a la gente la gente que estaba marchando para tratar de parar el genocidio el holocausto como dijo el presidente de brasil lula so esta gente que está del lado correcto de la historia las han estado arrestando en las últimas manifestaciones ahora un policía me quería arrestar antes de este policía ya había otro policía latino y otro policía negro que tenían ganas de arrestarme me ayudó que tengo mi credencial de prensa pero el otro policía el último un negro hay gente que piensa que los policías negros los policías latinos son buenos son los mejores que hay que tener más policías negros policías negros policías latinos muchas veces son más agresivos que los policías blancos pero al final policías blancos asiáticos lo que sea una vez que tienen el uniforme son iguales de violentos so ya ahora en esta manifestación querían arrestarme tres policías no lo hicieron pero tienen ganas miren policías latinas trabajando para el sionismo martínez 4439 policías latinas policías negras trabajando para el sionismo porque eso es lo que están haciendo eso no importa si son negros si son latinos es la misma porquería y pues la gente la gente se adelantó ahora el policía que da la orden para arrestarse quedó atrás ahora la gente está aquí muchos pues son jóvenes pueden correr más se escaparon los políticos demócratas y republicanos dicen que es ilegal marchar en la calle y por eso envían a los policías para que arresten a la gente si los mismos policías terroristas demócratas y republicanos que le están dando a israel el dinero de nuestros impuestos para que maten personas palestinas políticos hipócritas so ya hay gente que se ha venido a la acera por miedo para para que no los arresten ya llegaron estos policías ahora van a tratar de arrestar a la gente es una hipocresía que los políticos demócratas y republicanos digan que tenemos mucha libertad libertad de prensa o libertad de expresarse cuando arrestan a personas que se están manifestando pacíficamente personas ahora lo que están diciendo es israel bombardea los estados unidos de américa pagan cuántas niñas cuántos niños mataron hoy eso es porque el partido demócrata el partido republicano le da dinero de nuestros impuestos a israel para que sigan robando tierras palestinas sigan robando casas palestinas sigan matando bebés niñas niños en palestina la gente que vota por el partido demócrata la gente que vota por el partido demócrata el partido republicano políticos del partido demócrata del partido republicano aquí en eeuu también esas personas son responsables de lo que los políticos demócratas y republicanos están haciendo una marcha pacífica una marcha pacífica personas que están del lado correcto de la historia el gobierno de la ciudad de nueva york debería de darle todas las facilidades para que se manifiesten pero el sionista corrupto racista xenófobo alcalde de la ciudad de nueva york eric adams envía a cientos de policías para que arresten a la gente que se manifiesten acá está la estación del tren la estación del tren Broadway la estación Broadway NW a a a a a a a ¡Gaza! 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 ¡Gracias!